buenas soy samura bienvenido a este vídeo este vídeo fue grabado en directo en mi canal de twitch si quieres ver mis directos link en la descripción disfruta el vídeo y samura bienvenidos a este nuevo directo de the binding on isaac perdón por el inglés bien roto porque soy una chimba así que perdón por el inglés roto perdón por el ingres de roto abrir la aplicación de twitch para poder monitorear todo porque spoiler después de leer solo solo estremado con una cámara listo esto voy a esperar que llegue la gente silla para el directo ya voy a ver cómo estamos de audio y vídeo no sé no se escucha el audio así se escucha le subo un poquito si le subo un poquito un poquito por acá creo que le voy a bajar por poco por acá y creo que ya estamos lo que uno tiene que hacer para setear el stream estaba probando fuera de directo porque creo que sólo jugamos tres o cuatro partidas y está jugando fuera de directo para ver si soy bueno o practico ser medianamente bueno y no y no he ganado nueve rango win es strikes menos nueve soy re malo soy re malo soy re malo chaval soy re malo chaval soy re malo y además parece que mi computadora no no soporta el juego no soporta el juego porque a veces va re lento porque como estaba jugando fuera de stream cuando estaba jugando fuera de stream parecía me iba mejor porque parece que mi computadora no soporta el juego pero si vamos a ver hasta hasta donde puedo streamear con esta pequeña compu de tercermundista bueno no es tercermundista esta sala es un poco antigua para la la generación pero por lo menos corre corre perfectamente stream y juego a ver vamos a ver que hay en esta sala vamos a ver que hay en esta sala short speed down me dio medio speed down y esta bueno Tengo un certificado de doctor Dígame doctor, por favor Dígame doctor Un corazón Tengo un corazón de soul Hijo de patos, hijo de patos Aquí no hay nada ¿Aquí para qué Para qué me dejes entrar aquí? No lo sé Qué extraño Aquí veo muchas piedras Pero No veo nada marcado Imagínate que me pasa lo de ayer Que está todo roto Y me lanzó una bomba Eso me pasó ayer En el directo de ayer Cuando estaba probando este gran juego Que me muero Solo por tener un corazón Por ambicioso Por confundir ¿Dónde está el mapa? Con Con ¿Cómo se llama esto? ¡Ey! Un Ménic Ménic está triste ¿Ves cómo se va el relento? Me da a tirones, chaval A tirones Vemos que hay aquí Ah, la brújula sería buena Pero no creo que consiga Los suficientes monedos Para Para comprar la brújula Aquí seguro que no hay ninguna cruz No Vamos hacia arriba entonces Ya hacia arriba han explorado Estoy Re malísimo Pero aún así Me lo voy a pasar Aquí en este directo me voy a pasar Tengo tres horas de tiempo para pasar De impress Ah, esto me lleva directamente a la tienda más cercana O me da monedas Una de dos Porque dice impress Nivel tres Así que tiene que ser algo con la tienda O con los Muñequitos de De canjeo Es uno o dos Uno de esos tres No puede ser ambos No sé Vamos a buscar la Puedo tratar de buscar la La sala secreta No Ya no puedo buscar la sala secreta Porque otra vez Confundí Confundí los botones Maldición Si me digan No tengo una bomba Puedo tratar De ser Géminis Dato curioso Yo soy Géminis Dato curioso Yo soy Géminis Yo soy Géminis Dato curioso Ok Esa es una pasiva que tiene el doctor Interesante Concentración Concentración Ahora me toca contra el chiquito El chiquitolín El chiquitolín Está rotísimo Está mamadísimo El chiquitolín Me va a alcanzar 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 No me alcanzas boludo No me alcanzas 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 Y me alcanzó Me alcanzó Me alcanzó Ya nada Ya nada Ya nada Ya nada boludo Ya nada 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 está poquito 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 nice me dio dos corazones corazón de soul o no sé si esos son los casos tengo más daño y más espíritu de ataque gg let's go let's go qué triste pobre la vida de ice vamos para acá un montón de moscas un montón de moscas un montón de moscas asesinas la llave nice no me quiero meter ahí todavía con esa con esos reflejos papá voy a matar a las caquitas hay una bomba y llaves eso está re bien re bien papá podría ser esa la habitación secreta podría ser una araña prefiero matar a ese rápidamente si es que me deja la vieja Betsy de las monedas vamos a ver acá ya ya me conozco el signo de satán es bueno me da más ataque es bueno eso está bien está chido encima me me da más esperanza de tener impacto de satán al final del boss eso es bueno eso es bueno eso es bueno eso es bueno a ver sinceramente prefiero intentar ver aquí ok ahora soy satánico interesante no aquí no era GG ok eso solo dura una una sal una sal interesante es que yo no sé yo no sé sinceramente lo que estoy diciendo ok ahí está el boss no me siento preparado lo suficiente para como ir para el boss tengo una manía de aplastar el de las bombas para ver el mapa y es horrible esa manía es horrible porque una vez casi eso me mató ayer matamos a los gordos trolos matamos a los gordos trolos y ahí matamos a los cuerpillos a los cuerpillos en cabeza me dio pilda short speed down no tengo de otra incrementa mi ataque pero la capacidad de lanzo baja muchísimo me dio este cuerpillo es re molesto literalmente mi cadencia es re baja tengo que acercarme bastante a los enemigos es de 0.93 mi cadencia de disparo o me distancia una movidita por lo menos tengo bastante llave esta es buena sinceramente me va a dar más más daño tengo 3 monedas creo que las voy a donar sinceramente es esto que me de algo esto 4 monedas las voy a donar sinceramente porque no las necesito y ahora si los vamos por el boss final creo que ya intenté ahí porque pensaba que en esa sala podía ver la sala secreta pero no vamos al boss final monstruo es sencillito es sencillito monstruo es sencillito relativamente sencillito relativamente sencillito ay me dio ay me dio otra vez ya nada ya nada ya nada y yo diciendo que era sencillito sinceramente y yo digo dios no no llegó dios porque yo estoy aquí desde hace mucho tiempo llegó menning mi esclavo trato con satán o ese voy a llevar este ves este me iba a ir mejor claro que si te estuve viendo pero no podía escuchar porque andaba hablando con alguien con quien ve con quien con quien cuenta con Carla o con Andy huevas ya valió 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 veamos que hay aquí me dio una carta dead igual su world opens you ok interesante voy a matar primero hijo que chuncho ok no sé que me atacó pero ya solo me queda un corazón jejeje GG ok sinceramente tengo que jugar un poco más inteligente y jugar un poco más inteligente creo que no quiero algo contigo últimamente no he hablado nada con Carla y me encantaría pero uno creo que no quiero algo contigo en fin da igual que triste manik aire de ley es muerte segura aire segura es muerte segura me toca acercarme un poco más hacia estos seres especiales del laberno a dónde te vas a dónde crees que te vas a dónde crees que te vas desgraciado me dan una llave por qué no me fui hacia arriba bueno iré más después qué es este lugar hijo patos hijo patos aquí está la sala secreta del boss final ok aparentemente mis lágrimas pueden romper piedra qué eficaz ay ay bueno pero mis lágrimas rompen piedra qué me da interesante solo tengo una moneda podemos adonarla es inmortal otra vez ok si este coge las monedas me da llaves interesante no puedo hacer que coja las llaves no puedo dejar que cojas las llaves más llaves más llaves tengo que jugar sinceramente con cabeza vale tengo que cogerlo jugarlo con cabeza qué es esto es la primera vez que veo este ese tipo de enemigo tengo miedo tengo miedo voy a morir voy a morir voy a morir no sé si eso me hace daño ya no me hace daño no me siento preparado todavía para ir al bus no sinceramente no tengo tiempo para ver anime no he visto un anime en mucho mucho tiempo me vi demon slayer estaba bueno me gustó bastante ¿cuándo será el día que no trate de matarme con una bomba? ¿es en serio? ¿es en serio? ¿que me toca contra Bumberman? ¿es en serio? ¿que me toca contra Bumberman? me toca contra Bumberman Bumberman me toco bombas y moneditas nada más nada más nada más me voy con el boss sinceramente sí, exacto Sambra vs Bumberman y Sambra ganó porque está rotísimo voy a usar el voy a usar Death 7 es en serio el Goblet es relativamente sencillo relativamente sencillo relativamente sencillo según yo ok me voy con un corazón oh oh mucho mejor mucho mejor ya ya que ya que estoy mucho mejor con eso voy a irme a la sala de batalla porque sinceramente en cualquier momento la palmaba en ese momento en serio casi me muero casi me muero del miedo vamos a matar vamos a matarle los culitos vamos a coger esto vamos a coger la muñeca vamos a coger la muñeca cabezas cabezas vamos a coger esto vamos a coger esto y otra vez creo que soy inmortal creo que otra vez soy inmortal y los abrió por acá ok me olvidé que esas moscas explotaban es que hay muchos enemigos y se me olvida lo que hace el enemigo el enemigo el enemigo me dio cinco monedas creo que eso es algo bueno para acá que tengo acá una bomba me voy a ahorrar por si acaso las cinco bombas cuánto falta para que sea inmortal como ayer no sé todavía no soy inmortal son moscas árabes cuidado exacto son moscas árabes tú sí sabes pero es muy propio quisiera ser como tú cuando sea grande vámonos para acá vámonos para acá estoy en el baño me están viendo en el baño qué miedo a ver vamos por acá unos monciélagos gordos unos monciélagos gordos no me sirve sinceramente le tengo miedo a usar el botón de la bomba porque sé que soy un marzuplo soy un marzuplo hasta yo hasta yo me quejo cuando Isaac muere GG boom GG no me gustan no me gustan esos culitos esos son los culitos que menos me gustan cofre más corazones más corazones que no tengo más corazones que no tengo tíos me tocó una tengo 15 monedas me tocó una bomba no me tocó nada voy a gastar 5 monedas en cada una a ver si me da algo 5 monedas en cada una un corazón que no me sirve me dio otras dos bombas nada me dio otra moneda me dio otra moneda me dio otra moneda un corazón nada me tocó una mosca nada una bomba me tocó un montón de corazones bueno por lo menos ya sé a dónde venir si si necesito corazones a ver aquí hay algo aquí solo hay eso así que no hay nada lo que a mí respecta es por acá un montón de caquitas con un gordo trolo un montón de caquitas nice toquenos hacia acá es una parvada de moscas es una parvada de moscas de moscas asesinas voy a querer ir por acá ábrete 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 estoy esperando para que te abras desgraciado no sé qué se abrir gg 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 no sé qué se abrir no sé qué se abrir ábrete ábrete no sé qué se abrir no sé qué se abrir gg 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 se abrió una llave no sé qué me da esto ok es un trompo que no sé qué hace voy a esperar hasta el bus al tipo que se abre cuál tipo que se abre ah ya te caché a los cráneos murciélagos no son un chingo son un chingo papá son un chingo son 300 grubius son 300 son 300 son 300 chavales son 300 son 300 eso eso tú coge las moneditas dame algo muchacho dame algo dame algo dame algo dame algo muchacho hay unas llaves van más de hacia arriba hacia arriba más de estos ay jesús 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 maría y jose jesús maría y jose jesús maría y jose vamos 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 creo que ahora sí soy inmortal y ahí es otra vez cuando el samurano se muere tengo una pasiva tengo una pasiva tengo aquí dos monedas tres corazones la biblia o una quiero tres corazones quiero no me dio nada las moscas desgraciadas las moscas desgraciadas hijo ¿cómo me doy con eso? ¿cómo soy capaz de darme con eso? si te mueres el mening tenía razón se mueren con una de esas la sala del boss está allá y ya me pasé todo sinceramente ¿qué tengo acá? acá me falta aquí dice que tengo algo tengo ahí algo muy importante según yo pero no sé cuál es no sé si es la biblia o el o el librillo no tengo razón no, no tienes razón en todo no tienes razón en todo pip me toca con pip ok no sé para qué sirve eso no sé me imagino que debe ser como un campo de fuerza se sacó los dos ojos chúpale el ojo Isaac chúpale el ojo chúpale el ojo es momento de chuparle el ojo chúpale el ojo chúpale el ojo Isaac chúpale el ojo es momento chuparle el ojo chuparle el ojo me tocó un animal soul una croqueta que me dio más vida y creo que me hizo más chiquito que bueno la croqueta me hizo más chiquito estoy chiquito no sé qué hace eso sí sé qué hace esto así que me lo llevo oh mira quién soy Marvin soy una identidad fantasma eh ya puedo volar ese es Pip ese es Pepe puedes volar sí ahora sí Marvin soy inmortal y aquí es cuando me muero Death Pins acá Isaac vs Lucy ¿qué es lo que soy? I found pills no me acuerdo que me hacía eso vamos de acá vamos de acá vamos de acá un corazón creo que esta va a ser moneda que no coja el chiquito casi inmortal sí soy casi inmortal porque tengo un montón de corazones negros y azules pero no tengo el amor de ella la rata bien cabrón otro corazón aquí no hay nada es en serio que gasté sin creer eso ay como lo odio esta caca esta caca es la peor esta caca es la peor esta caca es la peor esta caca es la mejor nada nada es en serio nada está cagada la caga está cagada la caga ay se entrañas se entrañas se entrañas soy como un cutulu porque tengo tengo pocas extremidades me siento preparado para para entrar a esta sala me siento muy preparado ay no para esta no para esta sala estoy demasiado preparado ok me equivoqué no estaba preparado para esta sala entonces les doy las cabezas así no mames no mames no mames ay no mames lo peor es que me va con el lag chavales o sea imagínate o sea si les destruyo el cuerpo o sea hacen esas cosas lo menos que destruyo las rocas tengo un 30% de tener pacto con satán aquí no hay ninguna roca marcada no hay pedo bomba trola que es esto ok tengo una vida extra tengo cara de tontico GG tengo una vida extra ahora si podría decir que soy inmortal puberty esto es bueno puberty que no me pinche que no me pinche que no me pinche show speed down no ni cagando porque ya sé que es lo que hace unos 12 acá tengo una vida más tengo una vida más tengo una vida más caquita caquita lo bueno es que si si me tocan daño daño a todos los enemigos llave puedes coger la llave no no coges la llave vamos a ver cuál es la máquina del tesoro cosas bíblicas interesante ahora soy un ser celestial oscuro que chingón que chingón claro que sí claro que sí o sea que por aquí está el boss estuve no sé no sé que me acabo de dar pero fue la cosa más marsupia posible ahora sí abigail como estás aquí pasándonos el divining con isaac con la gente si ya un saludito un saludito una moneda ya volví si me alegro mucho de verte sinceramente no me interesa nada de esto nadita así que vamos a ver qué pasa si sigo poniendo donaciones vamos a seguir poniendo donaciones qué feo como gritan qué feo como gritan los los pequeños abortos ahora este está re enojado a ver aquí está la sala secreta range down esta es buena range down sigue siendo bastante buena sigue siendo bastante buena battery esto es buenísimo eso sí no lo quiero tengo más daño pero tengo menos alcance soy buenísimo en este juego ahí es cuando el revés del davidcito se suicida qué tal esas muelas del juicio qué tal esas muelas del juicitio del juicio no me das nada es en serio ok contra loki ok estamos estamos perdiendo contra loki el dios del engaño that's it vamos a tener chupón que me da más ataque vámonos acá nice nice terrible simón es terrible porque la avi me dijo que parecía kiko y no le creo hasta ver ay me pica la nariz a ver vamos acá nada de esto me puede hacer daño porque vuelo y cuando vuelo nada del piso te hace daño no me vas a mandar porque eres bien maricona qué es esto tres tapes dos espas item multiplication me multiplica los items mira esa carencia papá no digo que soy inmortal porque luego me he de morir no me he de morir me he de matar yo mismo me he de matar yo mismo conociéndome me he de matar yo mismo qué me das qué me das ah pensé que ya lo derroté qué me das me das un corazón que no necesito veamos que hay aquí veamos que hay acá arañas claro que sí veamos que hay acá más bombas prefiero usar esto ahora sí tengo 18 llaves y no sé para qué quiero tanta llave Thor Thor gracias por ser un capo master bienvenido al chat estamos pasando este maravilloso juego es mi primera vez que voy ganando espero que lo disfrutes estoy mamadísimo en este momento por si acaso soy un noob hola story cómo estás soy un noob un total noob y yo solo voy cogiendo objetos así objetillos al azar una cop pues una cop no no juego una cop porque soy un noob soy un noob no sé nada de este juego te voy a retrasar bastante con mis preguntas sobre el juego yo soy bien un noob sinceramente en este juego por eso digo que soy reno soy reno nada por acá y no voy a jugar cop contigo no lo voy a jugar ni cagando exacto shift más alta la cooperativa estoy mamadísimo esta es la primera vez donde estoy mamadísimo ay estoy estoy cheto y es cáncer ok ahora tengo cáncer cáncer you crazy dirty prefiero cáncer prefiero cáncer no te voy a mentir el ermitaño many have some life often por si acaso voy a tener esto a ver trátame de lanzar trata de llegar a mi gordo trolo vamos gordo trolo no puede ser nada gordo trolo gracias store por enseñarnos ese gran tutorial del youtube estoy muy agradecido fun pill que es ese gordo trolo que es ese ese gordo trolo es invisible chavales es un gordo trolo invisible es un gordo trolo invisible son impreso nunca no sé qué es esto ok qué miedito nice de lo poco que puedo coger nice tengo seis monedas necesito una más una más para coger ese objeto misterioso claro que sí eh tengo una moneda vamos a ver que me depara no necesito otra más necesito una moneda que me depara en el estilo bombitas claro que sí ahí está el boss me falta una sala por descubrir veamos veamos si puedo conseguir la moneda que quiero me falta esa monedita que quiero oh aquí está la aquí está la la puerta secreta ah jesús maría y jose soy tan noob en este juego pero esta es la primera la primera que la voy a pasar y estoy muy orgulloso de que haya bastante gente conmigo para que vea lo que voy a hacer a continuación a ver veamos que hay acá dame una moneda me dio una alma alma de soul vamos a ver que hay aquí eh ya tengo las monedas que he necesitado ya tengo las monedas que necesitaba ah ya hay un cofre interesante monedita no no la puedo romper sad sad so sad nada en serio chiii que burbato bomba moneda 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 me dio moneda cogetes a ver y ya nice 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 chalabalada nice el mejor gameplay de todo de toda la tam sinceramente a ver dame una sorpresita me dio bombas y me dio una moneda interesante ok nos vamos acá me contra contra la mamá contra mi madre contra mis traumas de la niñez ok ahí hay un ojo ok hay mucho mucho insecto casi me mata casi me mata la madre casi me mata la madre la madre me quiere matar la madre me quiere matar ay es de tu madre ya 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 tiene la mitad de la vida 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 ay hijo hijo de patos hijo de patos no sé que me ataca no sé que me está atacando una mosca esquivé ese ese ataque de chiripazo no sé no sé no sé no sé si no te acuerdas a la madre le quería matar porque Dios le dijo que mate a Isaac porque es del D-Vol Nice La primera vez que me paso La primera vez que me paso con Isaac Nice Isaac está bien O no Oh Items You unblocked the womb Nice Change 22, the speed Change 25 Change 29 Nice 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 Y así Y así hasta Y así hasta Muchas gracias Si llegaste a esta parte del video Si te gustó Dale tu like Y Comparte y suscríbete Suscríbete a mi Canal de YouTube Y sígueme en Twitch Me ayudarías muchísimo Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias.